Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo vestes como la avenida, ¿verdad? Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana